¡Eh! ¡Eh! ¡Vete pa' casa! ¡Payaso! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Casi nos salimos de esta, joder. Míralos, en parejita. Yo todo esto ya lo vi venir. Ya lo vi venir. Se me ha ocurrido tirarles tomates, así si les doy ya sabrán quiénes son. ¡Vete a tu p*** de casa! A ver, es que tú no sabes si estás infectado. ¡Asesino! Este es el mejor momento del día. Me quedo aquí y así, si veo a alguien, aviso a la policía. No me lo cogen. Van desbordados. ¡Policía! ¡Policía! Se ha ido por allá. ¡Se ha ido por allá! ¡Payaso! ¡Resistiré! ¡Erguido frente a todo!